¡Ah! 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 ¡Venis Posada! Que vive el amor Y las cargas en riva ¡En paz! ¡En paz! ¡En paz! ¡Ven mi amor! Este es un perfil De los mundos del amor Junto a la difícil sisma ¡Casi calda! ¡Casi calda! ¡Qué! Es agua cristalina, eres tú mi gran amor Dios te puso en mi camino y jamás lo dejaré Te llevo aquí en mi mente, te llevo en mi corazón Quédate, fue mi destino, yo nací para amarte Yo te amaré, te juro que te amaré Tú y yo hasta la muerte no podrán separarnos Te amaré, te amaré, te juro que te amaré Tú y yo hasta la muerte no podrán separarnos Yo que pensaba darte todo Cate, gala Tengo punto de amor Verdad, verdad, verdad de corazón Verdad, porque mi amor Es tú, no Alejandro Cáñelo Juego, primo Juego y ternura, eres sueño y realidad Compañera de mi vida y jamás no olvidaré Te llevo aquí en mi mente, te llevo en mi corazón Quererte, fue mi destino, yo nací para amarte Yo te amaré, te juro que te amaré Tú y yo hasta la muerte no podrán separarnos Yo te amaré, te amaré Te juro que te amaré Tú y yo hasta la muerte no podrán separarnos Yo te amaré, te juro que te amaré Yo te amaré, te juro que te amaré Tú y yo hasta la muerte no podrán separarnos Yo empezaré, te amaré, te juro que te amaré Tú y yo hasta la muerte no podrán separarnos ¡Oh! 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 ¡Tú bailar! ¡Hueven la congita! ¡Rico mamasita! ¡Oh! ¡Ay lo juro, númpo! ¡Nos, number! ¡Juntos del amor! ¡Oh!